Por otro lado, farmacia, digo bien, social, un concepto que supone tiene que beneficiar a los estratos más populares, ¿no? Y es lo que pretende en este caso el diputado Hugo Ibarra, él pretende presentar este proyecto y lo que quiere es que el Ministerio de Salud cuente con una farmacia social que venda medicamentos a un costo mucho menor que la demás farmacia. Lo que él decía es que esto tendrá un impacto para la gente del interior, por sobre todo, y se buscará además ver mecanismos legales para que este proyecto sea realmente viable y para que tenga acompañamiento, por ende, de sus colegas. Esto sabemos que creará de alguna u otra manera polémica, ya que la gente va a empezar a decir ¿por qué el gobierno en vez de proveer medicamentos como debería ser, por qué los van a vender? Pero bueno, él insiste en que como esto no se está dando, por lo menos que se dé a un bajo costo y que realmente el costo sea bajo, no con el famoso descuento del 10% que finalmente no sirve de nada, ¿verdad? O sea que, Alfir, y acabo para entender bien el concepto, serían los mismos medicamentos de plaza pero a un precio más accesible, ¿para quiénes? Para la gente que lo necesitaba, decía él, especialmente para la gente del interior, estamos hablando de las instituciones en hospitales públicos, en este caso, ya que sabemos que tienen sus farmacias, pero por lo general no cuentan con los medicamentos Sería como una opción intermedia, entre el que tiene nomás la posibilidad, aquel que va y pretende conseguir como parte de la red de salud pública y si no, entonces, un poquitito de dinero y hacerse el medicamento que últimas no lo iba a tener. Claro, porque es bien sabido de que los medicamentos finalmente, los asegurados del IPS inclusive terminan comprando ya ellos también cuentan con sus farmacias, pero lo venden a un costo que vende cualquier otra farmacia lo que él pretende es que con esta farmacia social el costo sea mucho menor y que la gente pueda acceder a esto porque él decía, recordaba muchos casos de gente que murió inclusive por no poder contar con algún medicamento Bueno, nos vamos Nos vamos, señor Dale, muchas gracias, feliz fin de semana, 15 con 54, como siempre sigan en sintonía de GEN